En las inmediaciones de las comunidades El Rodeo, o la de Burrones, será el sitio en donde habrá de construirse otra presa para fortalecer el suministro de agua potable para los habitantes de Guanajuato Capital. De 40 millones de pesos aportados por la Federación, una parte será asignada para la realización de estudios técnicos y otra para adquirir los terrenos. Los 40 millones de pesos ya están en el presupuesto del gobierno del Estado. Todavía obviamente no se ha podido disponer de ellos porque faltan un conjunto de cosas que antes tienen que realizarse, como es la conclusión de los estudios que te comento. Los estudios están a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Cuando obviamente terminen esos estudios, pues notificarán al organismo operador, los darán a conocer y de ahí nosotros obviamente partiremos con la parte que nos corresponderá de la cuestión legal que nosotros tengamos que entregar documentación a la gente de la CONAGUA. En términos generales, el proyecto avanza conforme a lo programado, aseguró el presidente del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Con imágenes de Juan Galán, Salvador Contriare Portero, Noticieros Televisa.